¡Muy buenas a todos! Sigamos aquí con estos Nugget in the universe Y dices tú, pero... 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 ¿qué es lo que pasa? Bueno, o sea, a ver, os explico Acabo de cargar la partida, o sea, la acabo de cargar, lo que se dice ahora mismo Ya, y de repente, quiero que os fijéis aquí, porque esto es muy interesante, ¿vale? Aquí ha salido algo, de repente, o sea, es que dale escape, he compulsionado He compulsionado ahí, me he asustado y he dicho dale escape, dale escape porque esto hay que grabarlo Es que nada más se trae, ya te digo, o sea, es que aquí no dejan de pasar cosas Aquí ha crecido algo enorme, gigantesco, lo que viene a ser en mitad de nuestro territorio Que yo no sé si incluso habrá destrozado o algo Nos llega un tornado dentro de poco Eh... vamos, vamos, vamos a ver qué es Madre mía, chavales, por cierto, por lo que veo, aquí es la... aquí... Atino, ¿eh? Créeme que atino A... A ver, al otro lado Tengo que aprender cómo está la cámara puesta Esto es la semilla del planeta, ¿vale? Pues si alguno quiere jugar la misma que la mía, si tiene el juego y demás, pues esa es la semilla del planeta ¡Volgame, señor! Y vamos a ver qué es lo que ha crecido aquí A ver, ¡Calma ahí! ¿Qué es esto, loco? ¿Si me ha crecido un árbol en todo el terreno? ¡Volgame! A ver, dice, vamos a ver La raíz del problema Eh... nunca mejor dicho, ¿no? Bien jugado ahí ¡Oh, gran! Ven aquí, como te llames Algo... Eh... Algo de abajo se ha despertado Un enorme zarcillo Pero que viene a ser una rama Parecido a una enredadera Ha brotado de la tierra Parecido o no O sea, rollo enredadera que te... Pero vamos, del tirón, a mi caso Dice, la criatura desconocida y terrible nos está atacando y arrasando a las víctimas bajo tierra Ayúdanos, por favor, a golpear a la criatura y luego tal vez podamos investigar más Que lo golpee, que lo golpee Usa el poder divino para destruir el terrible zarcillo Usa el... Vale, vale, vale Eh... Cálmense, cálmense Espera, espera, espera Esto es pausa, ¿no? Sí, 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 sí Esto... Menudo zarcillo tú, eh Con púa, pinchos y de todo Madre mía, no quiero saber ni lo que hay debajo de eso Pero bueno, ahí vamos ¿Tú quieres que usemos el poder divino? Pues usaremos el poder divino Yo creo que un rayito aquí está bastante... Bastante fino, ¿no? ¡Ahí vamos! ¡Ojo! Vale, ok Ahora, eh... Que se nos va de las manos Se nos va de las manos ¿Dónde está la lluvia? ¡Ay, Dios mío! Aquí, 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 aquí Calma, 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 calma Se he toparado, bandido Vale, vale Que aún no tenemos bomberos ¿Vale? Y ahora dice que ya... Que ya luego si eso investiga más, ¿no? Pero bueno Este ha pasado Escúchame Este ha pasado como diciendo Pues un día más aquí ¿Sabes? Por cierto Nos viene un terremoto Yo no digo nada Un terremoto Como que aquí hemos flipado Bueno, vale, vamos a ver Dice... Eh... Usa tu poder divino Para destruir el zarcillo Ya está ¿Y ahora qué? ¿Ya lo tienen que investigar? ¿O cómo va la cosa? ¿Tengo que enviar a alguien o cómo? ¿Puedo...? No Sacar no saco nada Ojo Ojo que vuelve Ojo que vuelve ¿Qué quiere más? Vale Vale, vale Que esto requiere su tiempo O sea Eh... Lo estoy viendo venir Escucha Lo estoy viendo venir Vamos a acelerar el tiempo Lo estoy viendo venir Va a salir de nuevo Y cuando termine de cargármelo Va a aparecer el terremoto Se nos va a juntar todo Va a ser un desastre Y todos muertos Es que lo estoy viendo venir Venga, vamos Que te estamos vigilando O sea, para afuera Cabaña de ingenieros al lado No te digo nada Recuerdo que dimos En plan a mejorar Un montón de cosas Que estarán en ello Que tocará ¿Dónde vas? ¿Le puedo tirar? Claro, dice que le golpeo A ver, yo entiendo Que si le golpeo con fuego Es que el fuego Lo mismo se me va de las manos Un rayito es como más Más guay, ¿no? Bueno, como tenemos Bastante maná de este Podemos Es que lo mismo El fuego se me va de las manos Voy a intentar una vez ¿Vale? Con el fuego No, no, es que se nos va a ir Es que se nos va a ir Se nos va a ir Que me estoy calentando Que me estoy calentando Vale, creo que le queda Un rayito nada más También es verdad Que le han puesto Un poco cansino, ¿eh? Pero bueno, ahí va ¿Qué ha pasado aquí? La escuela Uy, un profesor para la escuela ¿A cuál más joven? Creo que el El más anciano es En fin Un creyente, por supuesto Tiene que ser un creyente Si no, no nos dan puntos de devoción Uf Y hay licenciados Espera, espera, crack He puesto a uno que no está Ni licenciado Para que enseñe a otros Que sí que lo están Así somos nosotros En nuestro mundo Son los nuggles Otra cosa no podrían esperar Vale, vamos a ver Esto que hay aquí ¿Qué por cierto es que es? Un bunker Hacerme rápido los bunkers Que viene el terremoto No nos da ¿Quién está llorando por ahí? ¿Quién llora? ¿Alguien está llorando? Un, 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 un Mira, hay un tío llorando por ahí Como me salga el zarcillo este Verás tú Un momento Oh, crack Que hay que vigilar el zarcillo ¿Qué te pasa? Déjame No sale el zarcillo No, lo estoy mirando Y de riojo Vale, el zarcillo ya está Coloque el campamento Ahora, ahora voy Ahora voy ¿Qué te pasa a ti, colega? ¿Quién es? ¿Quién llora? ¿What? Algo, algo se me ha escapado Vale, una criatura terrible Vivía en este agujero Está vacío ahora Pero, eh, un Edor espantoso flota sobre la civilización A su, ha surgido nuevas oportunidades Después de la muerte del monstruo Los nagues pronto podrán Emprender nuevas aventuras A las profundidades del planeta Investiga el campamento Investiga Ok Pues mirad So Vale, vale Y ya nos dan espeleología Ok, vale O sea que hay que hacer este evento Para que se desbloquee la espeleología Muy bien Muy bien Desbloquea el campamento Ok Ok Vale, pues ahí lo tenemos Vamos a ir desbloqueando el campamento El tío que lloraba No sé qué le pasa Coloca un campamento Vale, en cuanto Un campamento Pero Tengo Un momento Un momento Que esto se nos va del enfoque científico Estudios acelerados Venga Quiero a la gente que estudie bien, eh Que estudie bien Que a partir de ahora Necesitamos temas Por cierto Se acerca el terremoto Lo he comentado ya Pues Ahí viene Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Esta es la minería de hierro? Creo Puse una Tengo que comprobarlo ahora Y esto es la mina de gas Y la cantera Dices, vale Estupendo Ya tengo para sacar Un montón de cosillas Pero que esto no es lo que yo esperaba Entre tú y yo No es lo que yo me esperaba Pero bueno Está bien Está bien ¿Cuántos nuggets tenemos? 130 A ver Tenemos población total de pepitas 141 Pepitas desempleadas 29 solo Y educadas 3 Ese es uno de los mayores problemas Que educadas Solo hay 3 Pero bueno Vamos con ello Coloque el campamento Y dale con el campamento Que no puedo colocar el campamento De momento Vale ¿Y esto cómo va? Bueno Parece que va bien Parece que va bien, eh ¿Cómo va todo? ¿Va fluido? ¿Va bien? Sí Debería de colocar por aquí Porque como sabéis Que estamos en guerra Que ya me han venido a atacar una vez Y yo todavía No he atacado Bueno Un rayito Lo mismo Se nos ha caído Así Entre tú, yo Y al que le ha caído En la casa Del rayaco Pero Vamos a ponerlo aquí Pero escúchame Que tampoco Uno aquí Otro aquí Eso es Y que protejamos las fronteras Poquito a poco Un campamento Poco a poco Tampoco quiero machacarme De comida vamos bien Ojo De agua Estamos muy justos ¿Qué significa esto? Que estoy esperando A que el tema De las ampliaciones Lleguen Va un poco lento Va un poco lento 4,40 Lo que sea Lo que sea Lo que sea Porque va a venir ahora El terremoto Y se nos va a complicar La cosa Vale He dado a ampliar Un montón de historias Esto es Población de niños Solo uno Solo un niño Vamos Vale Eh El cementerio Para ampliar No, de momento no ¿Está todo puesto? Sí Vale, de momento para ampliar Solo tengo el cementerio Pero va bien Va a venir Va a venir la cosa Bueno, entonces Aclaremos el asunto Se nos complica Se nos complica El asunto, eh De comida Íbamos diciendo Que vamos bien De comida Vamos bien Total de comida Cocinada Tres Cuatro Bueno Cocinada Cocinada No es que tengamos mucho Pero es que claro Tampoco los comedores Dan mucho de sí Pero bueno Parece que va bien la cosa Tenemos mucha comida Con lo cual está bien Luego el agua El agua ya os digo Gastamos 237 Y producimos 270 Con lo cual nos sale un cambio A de más 33 Pero en el momento En que se congele el agua Y el invierno Dure un poco más de la cuenta Pues se nos complica A ver Viene terremoto Viene terremoto Vale, hay que investigar esto Vale, vale, vale Y esta era por si me decías algo nuevo Viene el terremoto Señores Señoras Abróchense Que viene el terremoto Dos minutos y medio Vale, mira donde caerá el terremoto ¡Viva! A que susto Cabaña de ingenieros Vale, vale, vale Está mejorando Está mejorando Hemos hecho una buena provisión Y con lo que tenemos aquí Para construir y demás Está bastante bien, eh Tengo que decirlo Que todo está bastante Rejuvenece A que le da un A un tío de estos Vale, vale, vale Un minuto y medio ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Muy bajo Porque se me han construido Cosas que no tenían que haberse construido Ya, 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 ya Acá ¿Veis? ¿Veis capaz de aquí? La cristalera No, 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 no Vámonos Aquí Aquí Y hay que construir más de estas Hay que construir más de estas Incluso algún parquecillo Vale, ese por ahí Con las dos que he puesto No son suficientes Vamos a ponerlo por aquí Tampoco quiero ponerlo ahí pegado A ver, aquí me cabe uno ¿El terremoto dónde es? No sé dónde es A ver, una buena táctica Para que no Se enojen mucho Vamos a seguir poniendo esto por aquí Porque, claro La población Se me crispa en ese Terremoto Dale, dale caña Y todos a sus casas ¡Todos a sus casas! ¡Iros todos a casa! ¡Terremoto! ¡Terremoto! Vale, vamos a poner otro por aquí Ahí Vamos poniendo Aquí en estas zonas ¡Uf! Aquí me entra una ¿En serio? ¡Vámonos! Como aquí entre más Pongo más, ¿eh? No me pongo ni colorado No, pero aquí sí que me entra Aquí sí que me entra ¡Vámonos! Y esa no es una Pero podría ser Ojo ¿Terremoto dónde? Vale Parece que aquí no Parece que no nos ha tocado a nosotros Cosa que agradezco mucho La verdad Toma Otro por ahí Quiero construir unas cuantas Porque, claro El... El... El hecho es que... Y por aquí Por cuando esto fluya Y... Y crezca Vale Vamos a buscar a ver Dónde ha podido llegar el terremoto ¿Cuánto protege tu cúpula? Lo protege a todos, ¿eh? ¡Qué bandidos con las cúpulas! Ahora no puedo destrozarles A la velocidad del viento Vale, vale No pasa nada Está bien, está bien Esto es ya lo mío Vale Volver todos a casa Todos al trabajo Vamos a darle un toquecito de alegría a esto Eso es Un toquecito de alegría Que no se les complique el temario Vale Dos toquecitos de alegría Mira, mira, mira Mira qué felices están con dos toquecitos de alegría ¡Claro que sí, hombre! Ya veremos En fin Viene el invierno Y ahora lo que yo decía ¿Ves? La producción Deja de subir Con lo cual tenemos un menos 203 Y tenemos almacenado 500 Vamos a ver cómo fluye esto Porque se nos complica la cosa ¿Tú qué estás? ¿Para curarte? Escúchame No estamos como para que andéis paraditos, ¿eh? Vale Reanimación mística Con sabor a la ambrosía Y a darle cañita Así, así Nada más críos Más críos necesitamos Más mano de obra barata Venga, vamos Vamos, más mano de obra ¿Qué falta aquí? ¿Esto qué es? Una escuela Sí, sí, sí La escuela me interesa mucho, ¿eh? Que luego Gente capacitada No va a haber mucha Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ya están congelados Vale, vale, vale Pues ya te digo El tema del agua Hay que ir fluyendo Hay que ir fluyendo Porque Porque hay que ir fluyendo Claro Es que da ampliar Un montón de cosas a la vez Me he calentado Me calenté No tenía que haberlo hecho Pero está bien Residencial Y este también Residencial Y estos están Si yo construyo algo por aquí Sí, vale Están Ah, bueno, sí Hay una cabaña aquí Vale, vale, vale Va a buena radio El radio es bueno de acción Vale, tenemos por aquí Todo el desierto Todavía libre Quiero que esto Se me recupere bien Porque tenemos que poner Todavía cantera De cristal De no sé qué De no sé cuánto Fábrica de tal Fábrica de pascual Con lo cual Eso se nos va a ir complicando Este va con las pilas agotadas, ¿eh? No te hagas a descansar Crack ¿El lobo tiene hambre? Lobo ¿Cómo se te ocurre atacar A uno de mis nuggets? Mira qué abrazos han dado Esos dos Mira, 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 mira Tres Tres abrazos han dado Pues escucha tú Caza al lobo Que viene aquí con hambre Por lo visto Salud del animal Está medio muerto, ¿eh? Domesticar al animal Aún es verdad Que podríamos poner granjas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Granjas, niño Granjas Poco a poco y con calma Poco a poco y con calma Vale Como vamos más o menos Bien de todo ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces? A ver, esto ha sido un aviso Sal de aquí, pimpollos Estos sabéis lo que hacen, ¿no? Estos empiezan a orar Para armar revueltas Pero que no les comas la cabeza Mira, mira ¿Sabes lo que te digo? Mira, es que esto Esto tiene que ocurrir Tarde o temprano Si yo quiero ser bueno Si yo me quiero llevar bien Con todo el mundo ¿Dónde está mi templo? Si yo quiero A ver Que yo quiero O sea, lo que es querer querer Yo quiero A ver, que se me ha puesto aquí Todo nevado Y no me entero de nada Gente ¿Dónde? Ah, está aquí A ver, voy a elevar Sí, voy a elevarme un poquito más Que si no, este crack no se le ve Amigos súbditos Queridos hermanos Queridas hermanas Queridos nuggets Estamos aquí Estamos aquí ¿Cómo decirlo? Suave No hay forma de decirlo Suave Estamos aquí Para triturar A este señor Que viene a importunar Lo que viene a ser Nuestro espacio-tiempo temporal De este planeta Esto va Porque ahora Al futuro Porque como luego Iremos al espacio Y esas cosas Todavía no Pero llegaremos A lo que viene a ser Siendo Y siendo Viene a ser El caso es que te va a sacar Ya está 25 puntos de creador Y esto Que quede clarinete Mensaje para todos los demás Tenía que haber mirado A ver de quién era Ya está No hay ningún usurpador más Que venga Es que voy a Es que voy a rusear El tema de Es que lo estoy viendo ¿Quién está por aquí lesionado? ¿Alguien estaba lesionado? ¿Me ha aparecido A ver un huesito roto? ¿No? ¿Nada? ¿Quién se meta con Big Nugget? ¿Se está metiendo con un dios? Y escúchame Que se nos va de las manos Se nos va de las manos esto Yo solo digo que Uno Han venido a atacarnos Dos veces Ellos Que bonito el amanecer Impresionante Dos Nos envían a sus sacerdotes Y yo todavía Nada más que les he destrozado una casa Por venir a atacarme Yo no quiero decir nada Pero se está complicando la cosa Y ya son dos exiliados Y ya son dos exiliados Me voy a poner tenso Y como me ponga tenso Se nos va de las manos ¡Oh! Bomberos Esto sí que hay que ir poniendo ya Bomberitos 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 Hay que actuar rapidito Hay que actuar rapidito Venga a ver Bomberitos Yo es que no quiero decir nada Pero me estoy calentando Yo me estoy calentando Y dirás tú Bueno A ver Es que No es que no Es que me estoy calentando Y escucha Cuando me caliento Que soy un dios Recordemos que soy un dios Vamos a poner otro por aquí Porque como estoy viendo Que tiene un radio bastante amplio Soy un dios Me estoy calentando Me estoy viniendo arriba Uy Aquí vamos a poner otro Vale Yo creo que con eso Ya más o menos Hemos cubierto todo Tampoco quiero poner Demasiados Pero Con eso está todo Bastante bien cubierto ¿Cómo va el tema De las actualizaciones? Porque claro 93, 58 Claro Aquí no puedo ver El estado de las actualizaciones Vale Esa tiene sed Es que está todo congelado Pero va Viene aquí Y bebe agua ¿No? No No bebe agua aquí ¿Por qué no bebes agua aquí? Tienes el pozo lleno De agua ¿Dónde vas a ir a beber agua? Que te estoy viendo venir Vale Este tiene Vale Viene aquí Bebe agua Se hidrata 9 de 10 Y el agua sigue circulando Vale Perfecto Así sí ¿Ves? ¿Cómo va el ayuntamiento? Va guay ¿No? Sí Ok Va perfecto Vale Bueno Vamos a ver Entonces Lo que iba diciendo Necesito que fluya un poquito más rápido ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un montón de cosas Que no estoy construyendo ahora Y luego lo mismo se nos va de las manos Vale Lo que no tenemos es madera Pero claro El guardabosques todavía no lo tengo ¿No? El aserradero tampoco ¿Cuánto queda para el aserradero? El aserradero El aserradero no está todavía Investigado ¿Dónde está el aserradero? Si el aserradero sí que tendría que estar ya investigado ¿No? Con 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 28 puntitos Podemos Esto para el pescado Agua hirviente Dice Aunque El agua del pozo Vale Agua hirviendo Me interesa Me interesa para el tema del agua Eh Resistencia Tal A ver El Con Con la botánica No se supone Mejora de granja Tal Ecología Desbloquea parque de tamaño medio Tal Bueno y el aserradero Donde lo tenemos Macho Aquí porque esto ya es herrero Y todo y demás Y no No tengo el El aserradero en serio O sea De verdad me estás diciendo Exploración Forestal Y la exploración Forestal Espérate Párate aquí Que no tenemos nada Para investigar ahora Dale ahí A la electricidad Esto porque está parado Bueno Si porque hemos dado aquí A pausa A ver Vale Si Genial Ok Que lo que voy diciendo Vamos a ver Exploración Forestal Que me he rayado Ahí un poco Perdonad El tema de exploración Forestal Se supone Caza Ah está aquí Volgo Hay que pasar de edad Y todo para esto Pues me va a tocar Crear arbolitos Porque de madera Es que no tenemos nada Mira Estamos Estamos caninos caninos Cuatro de madera Hay algo Espérate Mientras se me investiga eso Porque como va a tardar Un poco en llegar Hay aquí algo de madera No Y si yo pongo aquí Por ejemplo Ordenar Se supone que me traen Madera Confirmar orden Pero no puedo poner la cantidad Pone solo uno No entiendo muy bien Cómo funciona esto También os lo digo Se supone que Que el orden es Que me traigan madera Pero a cambio De que Será para que me pongan Aquí madera Ofertas de madera O directamente Porque por ejemplo Esto que es Petróleo Que me lo cambian Por 46 de poder Tenemos 600 Dale ahí Eso me interesa Que me lo cambian Porque me venga un tornado Ahí ya no me interesa ¿Ves? Eso ya sería otra historia Esto sigue estando aquí Esto no se va a ir Hasta que pongamos Hasta que se termine esto Y coloquemos esto aquí Y una vez que lo coloquemos aquí Va del tirón Y es que A ver Tenemos Materiales de sobra Para que vayan ampliando todo Pero me imagino Que nos faltará un poquito De mano de obra Y como encima Hemos puesto La estación de bomberos Pero la estación de bomberos Es con piedra Y con madera Claro Lo que no tenemos es madera Espediología Ahora sí que sí Ahora sí que sí Se viene Y tengo que ponerlo aquí O tengo que poner El edificio en cuestión Tendré que poner El edificio en cuestión ¿No? A ver Es que me ha salido también En un sitio un poco Meme Y como tengo puesto de todo Aquí me entraría Un poco complicado ¿No? No Ahí no me entra A ver Me gustaría ponerlo aquí Porque como está al lado Cuando mande a los nuggets Aspediología y demás Pues lo tenemos cerquita Y entonces No tengo que buscar el edificio Pero está bastante complicado Está bastante complicado ¿Que tengo que ponerlo encima? Ah Tengo que ponerlo encima Tal cual Y no puedo ni girarlo ¿No? No Ah pues tengo que ponerlo Exactamente encima Perfecto Ya tiene el agujero hecho La zona lista Vale Ok Necesitamos hierro Que por cierto Puse las minas de hierro ¿Verdad? No me acuerdo dónde Pero puse minas de hierro Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Residencial Residencial ¿Pero qué me hacen construyendo Aquí en esta zona? Por Dios Todo residencia Por aquí Bueno Contra más residencia Más nagen Vale Aquí Aquí puse las estas de hierro Si os fijáis Ya estamos muy contentos Porque me construyeron Lo otro No Esto no es el residencial de hierro Vamos a buscarlo aquí A ver Ver Eh Ta 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 Industria El agua Era Durabilidad Trabajadores No Fábricas De Refinerías Minería A ver Estos puntos ¿Qué son? Los puntos de minería Tal cual No hombre Pero yo construí ¿No construimos Dos de hierro? Sí ¿Verdad? Servicios No Entretenimiento Defensa Refinerías Tengo ahí esas Vamos a ponernos así Que lo vemos todos Minería Comida Servicios ¿No pusimos las dos de hierro? O O Dije en plan Verás Esto Electricidad Aera Durabilidad Tal Vale Pues nada Escucha Esto Pues mira Lo comprobamos así Nombre Ref A ver ¿Dónde está? De hierro Mina de hierro Claro hombre Si tiene que estar aquí No me sale de la otra manera Con lo que yo quiero ver Pues nada Eh No Pues no debimos de ponerlas ¿Eh? Nuestro gozo En un pozo No las puse No puse las minas de hierro Dije A lo mejor dije Voy a esperar a que se acaben Creo recordar que hice algo así En plan Voy a esperar a que se acabe todo Para luego poner las de hierro A que me construyan todo lo de ser felices Y demás Pero me parece muy extraño Bueno da igual No No parece que haya ¿No? Pues a construir Esto sería aquí Las de hierro serían aquí Y eran de mil y pico ¿No? Mira por aquí tenemos Me encanta que ahora se vea el numerito Por aquí está fuera de zona A ver que lo cuadre bien En el Es que a ver Por aquí me dan mil doscientos Pero está fuera de zona Pues mira Mil Mil ciento treinta y seis Y me gustaría construir otra Esta se me va de zona Había una de dos mil Pero claro Al poner esa ya ahora ha bajado ¿Y si lo pongo por aquí? Mil 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 También es verdad que puedo ponerla en otro sitio No hace falta que sea ahí A ver por aquí ¿Cómo va la cosa? Lo mismo ya la puse Y me estoy calentando ¿Sabes? Mira las y están ahí ¡Tú! Mira las y son estas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡Qué timada! ¡Qué tangada! Eh, cancelar Sí No me hagas esa No me hagas esa Vale, entonces sí que las puse Vale, vale, vale A ver, entrega Pues ya está Ya tengo más madera ¿Cómo cojo la entrega? Ah, mira Entrega, madera, tal Vale, perfecto Ok, ok, ok Así, así Así sí, ¿ves? Así sí Eso me gusta Eso me gusta Comida tenemos de sobra Tenemos piedra por personas No me interesa Mira, aquí tenemos comida Y petróleo por 71 puntos Esto también lo tradeamos Ok, ok, ok Mira, mira, mira Como sube, mira como sube Estamos amistosos con ellos, eh Así, así sí Así va fluidita la cosa Vale, pues entonces Vamos a poner en verde Esa los de piedra ¿Cómo vamos de tiempo? Uf, media hora ya Es que se me pasa el tiempo volado, eh Aquí en The Universe Vamos a poner las canteras Uf, mira que buena zona por aquí Esto estará fuera de rango, ¿no? Sí A ver Mira, mil ¡Pam! Mil Más de mil no creo, ¿no? Pues mira Mil por aquí Y otros Mil por aquí Vale Y aquí Párate Porque estamos sin investigaciones Por aquí Porque tengo que elegir Vale, vale, vale ¿Qué elijo? Bien, llega una decisión importante Para acabar Y es ¿Cuál elijo? Vamos a ponerle Echar esta pausa, ¿no? Vale ¿Qué tipo de energía elijo? Energía eólica Que vaya por el viento Energía cinética O la energía de combustión Es decir, centrales nucleares Energía cinética Es que los nuggets Vayan dando vueltas ahí a las rueditas Y se nos carguen Pero no sé cómo lo estará ahora Pero las últimas veces que lo utilicé Y lo puse Estaba un poco meme el tema de la energía Pero bueno Si vamos bien de población Y va bien la cosa No tendría por qué ir mal ¿Sabéis lo que os digo? O sea, decir Teniendo Mira, hay al mismo 44 pepitas desempleadas Supuestamente cuando ampliemos por turnos y demás Pues yo creo que la cosa va a ir mejor Mira, nunca he puesto la eólica Nunca he puesto la eólica Así que vamos a coger la eólica Si me deja Que no me deja Vale, no me deja Pero cogeremos la eólica No hay ningún cartel Ningún este Saldrá una misión Entiendo que saldrá una misión Sí, vale, aquí Vale, vale Para el Vale, vale Está la La misión del inventor Del Tesla Ok, ok Coloca una batería Vale, esto Había que buscar partes Si no recuerdo mal No lo he leído Pero vale Pero entiendo que Había que buscar unas partes En las cuales Sale humo Ah, mira Esto va con electricidad Ok Por aquí el rayito Que está funcionando Y lo ponen así ahora Bueno, quiero recordar Que había que Espera, vamos a leerlo Por si acaso No, 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 no lo leemos Lo vamos a dejar por aquí Y lo hacemos en el próximo Vamos a pausarlo Vale Vamos a dejarlo aquí Y vamos a hacer El tema de la energía Ya en el próximo programa En el próximo programa En el próximo episodio Lo dejamos por aquí Y tranquilamente Que si no se nos va a ir Esto de las manos Nos vamos con la energía Vamos a cambiar de era Vamos a pasar de edad Aunque ya os digo Que tenemos pocos materiales Para cambiar de edad Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao